En las calles, en este encuentro, en paseo A ver si lejos, y con toda esta mujer Ella, al principio, enamorando Y con este encuentro, que no la he vuelto a ver Sus ojos, yo quisiera una mirada Y de soja, que me muero por besar Sus brazos, en pedazos, en un encuentro De lo que yo no la puedo arrancar Si esa noche pudiera hablar con ella Y mañana, tampoco la vuelvo a ver En serio, donde soy el loco El loco, no sé qué va a suceder En esos ojos, yo quisiera una mirada Y de soja, que me muero por besar Y de soja, que me muero por besar Y de soja, que me muero por besar Si esa noche pudiera hablar con ella Y de soja, que me muero por besar Y de soja, que me muero por besar Y de nuevo, no sé qué va a suceder